Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es Los destinos que se ven mejor en las fotos que visitándolos en persona Siempre podemos optar por captar la belleza de un lugar en la fotografía Pero al visitarlo, esa magia se rompe ya que no es lo mismo la vista fotográfica que la vista personal Ciertamente, la mayoría han comprobado por sí mismo que en ciertas formas hay destinos Que definitivamente los ves mejor en las fotos que en la vida real Casi siempre al ver las hermosuras de la fotografía que verlas personalmente Otra muy distinta es verla y comprobar que en la vida real las apariencias engañan Casi siempre esos destinos se ven en nuestras fotos, sobre todo algunas de las más famosas Estos son los sitios que casi siempre viven del turismo y en estos lugares siempre hay gran afluencia de turismo En donde casi siempre hay grandes inversiones turísticas y por lo mismo se venden como grandes sitios Pero también se pueden decepcionar cuando lo presencias de frente Pero lo verdaderamente cierto es que muchas veces muchos de estos tesoros son regularmente hermosos Pero la gran falta de mantenimiento o de la regulación o podrían ser ambos los que han deteriorado Y a veces en la falta de turismo lo que realmente complica apreciarlos es por el motivo que son destinos que se ven mejor en fotos Casi siempre en las fotos se muestran los lugares con poca afluencia de personas Y la realidad es que en estos lugares los turistas llegan en masa y transforman el lugar en otro panorama Entre estos lugares tenemos a Machu Picchu, las bucólicas montañas y los vestigios incas Siempre suelen estar repletos de turistas queriendo sacar siempre el mejor selfie del lugar Aparte de eso también está Venecia En este lugar la gran afluencia de turismo ha obligado de algún modo a controlar la afluencia de las grandes masas También tenemos la gran muralla china, el glaciar, el bosque de bambú en Kioto, las fuentes de las playas de Tailandia En todos estos lugares vale la pena visitarlos pero siempre hay que grabarse en la mente a lo que nos vamos a encontrar Bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo Espero me regales un like, me lo compartas y también si aún no te has suscrito a mi canal Te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!